Amorcito Eres mi amor Oh, Magdita Sí, ven a mí Si en tus besos he hallado El cariño que busqué Nunca me dejes Porque tú eres mi amor Oh, nena Aquí voy Solo sé que me amará Yo por siempre te diré Amorcito Amorcito mío Oh, Magdita Si tú eres mi amor Si en tus besos he hallado El cariño que busqué Nunca me dejes Porque tú eres mi amor Oh, nena Aquí voy Solo sé que me amaré Yo por siempre te diré Amorcito Amorcito mío Oh, Magdita Si tú eres mi amor